Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Soy Enrico Rapalín y esto es Que Rico en Rico Hoy tenemos una receta que yo sé que les encanta a ustedes Bueno, lo que les encanta es todo tipo de budines Al parecer es como que es mi especialidad o no sé qué onda Yo sé, son muy ricos para por ahí un desayuno, una merienda diferente La verdad que son muy buena opción Y como siempre los tengo acostumbrados, la receta de hoy va a ser como siempre Con pocos ingredientes, fáciles de conseguir y económicos Hice una encuesta en Instagram preguntándoles qué onda si preferían un budín de vainilla o de coco Ganó bastante por diferencia de coco, así que vamos a hacer un budín de avena y coco muy rico Además te cuento un detalle, capaz te interesa, la receta no tiene ni manteca ni aceite No estamos utilizando ninguno de estos ingredientes, pero igualmente sale con una humedad increíble Esta receta la descubrí así como probando en la cocina y la verdad que me encantó Así que quedate conmigo en este video que te voy a explicar cómo lo vamos a hacer Vas a ver que la receta de hoy es súper sencilla de hacer Vamos a ensuciar solamente una sola cosa, que va a ser la licuadora o la procesadora Si no tenés esto, podés usar mini pimer también Vamos a empezar con los ingredientes secos porque queremos procesarlos muy bien Voy a poner acá dentro coco rallado Por acá tengo avena, vamos a usar, que es enojuelas, puede ser instantánea, la tradicional, la que tengas Sal Polvo de hornear Para que crezca este budín Y ahora voy a procesar esto muy bien Antes que sigamos con la receta te voy a pedir como siempre que te suscribas a mi canal de YouTube Si es que no lo hiciste, en serio que me ayuda un montonazo Lo podés hacer apretando el botón de suscribirte Y si tocas la campanita de notificaciones, YouTube te va a avisar Cada vez que yo subo un video, así no te perdés ninguno Muy bien, así nos tiene que quedar esto Como ves Es muy importante que licuemos y que quede todo bien homogéneo Porque esto nos va a garantizar que el budín crezca y quede así con una textura bien suave Ahora, ¿tenemos esto listo? Ahora acá adentro vamos a incorporar huevos Vamos a poner dos huevos Siempre, acordate de romperlos en un bowl aparte Voy a poner un poco de esencia de vainilla o extracto Para endulzar voy a estar usando azúcar Puedes usar, si querés, stevia o sucralosa Más o menos unos 6 sobres Y un poco de leche Voy a licuar esto Cuando apenas esté integrado, hay palo de mezclar Muy bien, acá ya tenemos licuado Y tiene que ver con esta consistencia Así Suave Fluida Tipo mezcla de torta Acá tengo una budinera que está aceitada y enharinada Y voy a poner acá adentro la mezcla Muy bien, ya tenemos listo nuestro budín Como ves, súper rápido Voy a llevarlo al horno a 180-190 grados Por alrededor de 30-35 minutos Vas a ver que está listo cuando está dorado Le clagas un cuchillo por arriba Sale limpio Ahí está, perfecto para sacar Llegamos al final de esta receta Espero que te haya gustado La verdad que este budín es muy rico En serio Tiene ese gustito coco Que a mí me vuelve loco Queda buenísimo también con un poco de dulce de leche No te cuento mejor cómo queda Próbalo Acuérdate que si haces esta receta O cualquier otra que tengo acá en mi canal Envíame una foto La podes subir a tu historia Y usas el hashtag Kerry con Rico Me etiquetas Así la puedo ver Dale que estoy esperando Muchas gracias por acompañarme en este video Y nos vemos en el próximo Chau chau